¿Qué tiene? A ver, denle un abrazo a su mamá, por favor, muchachos. Denle un abrazo a su mamá. Otra canción para la mamá, yo creo, ¿sí? La quieren mucho sus hijos, ¿ok? ¿Sí? ¿Quieren pasar? Dale pues, a muchachos de agua. ¿Sí? ¿Ya estamos listos? Sí. Ah, pues. Vénganse, pues, vénganse. Aquí estamos. Ahora. ¿Dónde está entregando? ¿Él va? ¿Lo va? ¿Él 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 va? ¿Puede venir tantito para acá? ¡Ah, sí! ¡Ciega! ¡Y su esposo! ¡Vengan los dos! ¡Sí! ¿Qué tal, eh? Acá, miren, acá los dos. ¿Cómo están? ¿Están contentos? A ver, vengan con su esposo, andan los hijos, acérquense, por favor. Vénganse los hijos. A ver, ¿qué tal, eh? ¿Con la familia? Sí. ¿Está lista? Pues, ¿sus hijos se unieron? Los que están allá, y los que están acá, para festejar este día. Y esperan que sea inolvidable, que les gusten. Los que están allá, pues, quisieran estar con ustedes, abrazarlos, decirles que los aman y no pueden. Pero, pues, acá sus hijos que están, de parte de ellos, a lo mejor un abrazo, porque faltan aquellos, pero, pero creo que están felices de haberlo dado esto. Pues, esto es para ustedes, quiero que lo disfruten, ¿ok? Y ahorita les vamos a mandar un saludo a sus hijos. ¿Le parece bien? A ver, muchachos, esto es de ellos. ¡A ver, muchachos, esto es de ellos! ¡A ver, muchachos, esto es de ellos! Y a ver, muchachos, esto es de ellos. Y a ver, muchachos, esto es de ellos. Y a ver, muchachos, esto es de ellos. Música Ok, díganle algo a sus hijos, a los que están allá, díganle algo, perdón, en su dialecto, ¿qué le parece esto? ¿Tú te contentas? Entonces díganle Música 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 a sus hijos, ¿ok? ¿Sí? ¿Quieren pasar? ¡Dale pues! A mi chichote de la voz. ¡Ay, qué dos! ¡Felicidades! ¡Dale a tu lado, pa' que no sufres por ti! ¡Ay, qué dos! ¡Felicidades! Pues, sus hijos emocionados. Merina, Felipa, Cecilia, ¿están acá, verdad? Sí. Y allá, bien lejos, están, ¿qué? Sí, ¿qué lejos? ¡Ay, qué dos! 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 barbacoa de masita ah y adonde las tengo quieran recoger es que casi no lo conozco, no sabe su nombre es que no tengo idea quien maneja la seguro ah bueno si con Jose pues a el si lo conozco al otro si que no se quien es con permiso eh a ver déjanos ver si esta bien ah es increible si maestra si me manda por un whatsapp a este numero y porque el otro ya lo cambie si al gato le manda el numero que sienten al ver esto vean ah 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 Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Yo le canto la canción.